Porque tú tomas el control de nuestra cabina, mándanos un mensaje de audio al 22-28-0801-51 y pide tu canción favorita. No olvides decirnos de qué zona nos escuchas. Esto es Zona Kids. Ya estamos de vuelta en Zona Kids y ahora sí llegó el turno de que nuestro invitado René se divierta con nosotros porque vamos a jugar un juego muy divertido que ya es parte de Zona Kids. A las niñas les encanta y ya las puse a estudiar porque han dado muchas vueltas, se han quedado con muchas dudas y ya hasta sus papás se lo saben, creo, ¿verdad? Se quedan pasmadas. Este... Este... ¿Así? Así como el Basta. Así como el Basta, exacto. Pero este ya lo estudiaron, ¿verdad? Ya. ¿Seguras? Sí. Ok, se lo vamos a explicar a nuestro amigo René, ¿ok? Mira, a ver René, ¿tú has jugado alguna vez el caricaturas presenta nombres de...? Bueno, pues aquí nosotros le llamamos Zona Kids presenta. Entonces lo vamos a jugar de la misma manera, yo les voy a dar las categorías y tú le tienes que dar, por ejemplo, vamos a iniciar con una vuelta de prueba, ¿no? Para que nuestro amigo le entienda perfectamente, ¿ok? Este, perfecto. Entonces vamos a cantar todas juntas esta bonita canción que ya no sabemos. ¿Están listas? Sí. Ok, y iniciamos. Zona Kids presenta nombres de utensilios que usa un chef. Por ejemplo... Un cuchillo. Un globo. Una duya. Batidora. Una estufa. Una licuadora. Un termómetro. Una manga de repostería. Un asador. Y ya perdí. ¡Ay, bien! Ok, perfecto. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Qué bueno, Vivi. Yo no me puse a estudiar. No, hubiera sido el colmo que yo perdiera. Eso sí, eso sí hubiera sido el colmo que René perdiera. Ok, vamos a la segunda ronda. Ahora sí quedan tres representantes de Zona Kids y un representante de todo el mundo de los chefs. Ok. Ok. René, ¿estás preparado? Estoy listo. Ok, vamos. Y empezamos a cantar. Y todas dicen... Zona Kids presenta nombres de sabores de chicle. Por ejemplo... Manzana. Plátano. Tutti frutti. Fresa. Menta. Mora azul. Y hierbabuena. Eh... ¡Ya perdió! Muy bien. No, es que... No, pues ya. Hay tantos sabores, pero... Pero como tú no comes chicle, seguramente por eso no. Yo amo mucho, pero nada más comen de menta y ya, el único que me sé... Es el único que te sabe. Ok, vamos acabando con los niños de Zona Kids, ¿Vendes? Sí, sí, sí. Y los representantes del chef uno por uno lo van a ir eliminando, ¿Verdad? Sí. Ok, vamos con la otra vuelta y iniciamos. Zona Kids presenta nombres de ingredientes para cocinar un postre. Por ejemplo... Por ejemplo... Una estufa. ¡Ingredientes! ¡Ya perdió! Por no poner atención... Ay, Aisha. ¿Qué pasó, Aisha? No sé. Se quedó dormida en la estufa. Se quemó. Ok, ahora sí, René. Bueno. Acabaste con todos, nada más te queda Tamarita. Ay, yo siempre ganaba. Ay, tú sí. Mira que Tamara ha ganado varias veces, es campeona mundial. Sí, yo siempre pierdo. Ganó el Basta también. También ya ganó el Basta, entonces Tamara está con todo, ¿Ok? Bueno, ya si pierdo no me voy a sentir tan mal. Porque perdiste con la campeona. Perdiste con la campeona, ¿Ok? ¿Tamara estás lista para representar a Zona Kids? Súper lista. Tamara estudió mucho, ¿Eh? Todavía sigo, súper lista. Ok, iniciamos. Y ustedes me ayudan a cantar, ¿Va? Va. Ok. Y dice... Zona Kids... Presenta... Nombres de... Castigos que te pone tu mamá. Por ejemplo... Me quita el celular. No internet por toda una semana. No me deja salir. Vete a encerrar a tu cuarto una hora. Me pone a lavar la cocina. Eh... Lava la ropa. Me pone a hacer el quehacer de la casa. Dobla la ropa. Este... Es que mi mamá ya no me castiga tanto, ya perdí. ¡La chancla! ¡La chancla! ¡La chancla! La chancla. La chancla, el cinturonazo. Le va a regañar el aventaneo. Le va a regañar, dice. El cinturón no, mamá. No des ideas a los papás. El cinturón no. Perdón, perdón. La chancla lo menos. La chancla voladora tal vez. La mano completa. La mano completa. La nazgadita. Bueno. Aquí estos niños... Cada quien le habla como le va en la feria, dicen, ¿verdad? A ver, niños, no estén ventaneando a sus papás. Pues, sin dudar, ganó Tamara otra vez. Otra vez. Un aplauso. Sí, ganó Zona Kids. Bueno, sí, Zona Kids. Se mantiene el campeonato. Pero mira que te voy a dar una buena noticia. Al ratito tenemos el segundo juego de Zona Kids y es donde tú te puedes recuperar. Ok. Y si no, nos vas a tener que deber, pues, unos cupcakes. Un pastelito. Sin problema. Un pastelito. Una galletita. Unas galletitas, dicen, por acá. Para quedarnos a desayunar. Ah, y esto sería buena idea, ¿verdad? Va. Porque yo ya tengo un chambel. Yo también ya tengo un chambel. Ok, entonces, al ratito vamos a ver si renegan al segundo juego de Zona Kids. Y si no, pues, vemos qué nos trae. ¿Verdad? Va. Tú te has comprometido. Sí, ya. Aceptela, pues. Ok, perfecto. Y la mamá de René, pues, que no te regañe, porque ya vimos que no te regañaba tanto, no te castigaba tanto. No, no, no. Teremos la puesta. No regañes. A este, muchacho. A este, muchacho. A este, muchacho. A esta, muchacho. Ya está cerrada. Ya está cerradísima. Ok, perfecto. Ahora sí, ¿qué les parece si vamos a escuchar la segunda cápsula del día de hoy? Porque vamos a conocer los platillos típicos de algunas partes del mundo. A ver si ustedes se atreven a probarlos. Y si nos atrevemos a viajar a conocerlos, ¿va? Va. Regresamos en un momento. En el mundo existen muchos tipos de platillos. Pero, ¿qué crees? También están los platillos más extraños. Hoy te vamos a platicar de algunos. A ver si te atreves a probar alguno. En México están los escamoles. Son hormigas gigantes y negras. Que se encuentran en las plantas de agave. Y se comen con mantequilla y especies. Envueltos con una tortilla. En China, aunque no lo creas, se comen los caballitos de mar. Las estrellas de mar y los escorpiones. ¿Serías capaz? Los ojos gigantes de atún provienen en Japón. Y es muy común. Así que si se te antojan, puedes ir a cualquier supermercado japonés. Y encontrarás una gran selección de ojos. ¡Ew! Si quieres beber algo para bajarte todos los platillos exóticos, nada mejor que una botella de vino de ratón. ¡Ew! En la que se ha ahogado y fermentado una familia de ratones. Se dice que no tienen demasiado olor y que sabe horrible. Pero los chinos lo toman como si fueran un tónico para el hígado, la piel y el asma. Este sí que no se me antoja nadita. Estos son algunos. ¿Te imaginas los demás? Yo soy Harumi. Espero que ya estés en contacto con nosotros a través del Facebook Live de Los 40 Puebla. Continuamos con más de Zona Kids. ¿A que no te la sabías? La miel es un alimento inmortal. No tiene fecha de vencimiento. Así podría pasar tu miel enfrascada por años y tú podrías consumirla cuando quieras.